Cuán grandes son tus maravillas Cuán grandes son tus maravillas No las alcanzo a comprender Tu gran amor cambió mi vida En ti he vuelto a nacer Eres mi Dios, eres mi guía Mi corazón seguro está Diste a mi vida alegría Y hoy no puedo ya callar Aunque oscurezca el camino Oye esto, noches de luz pronto vendrá Aunque arrecíe la tormenta La tempestad terminará Cante conmigo Me gozaré, me gozaré Porque grandes son tus maravillas Me gozaré, porque has sido bueno con mi vida Me gozaré, porque grandes son tus maravillas Más me gozaré, me gozaré Alguien puede gritar gloria a Dios en este lugar Dígale cuán grandes son tus maravillas No las alcanzo a comprender Cuán grandes son tus maravillas Si Jesús no las alcanzo a comprender Tu gran amor, tu gran amor cambió mi vida En ti he vuelto a nacer En ti he vuelto a nacer Eres mi Dios, eres mi guía Mi corazón seguro está Mi corazón seguro está Diste a mi vida alegría Diste a mi vida alegría Y hoy no puedo ya callar Aunque oscurezca el camino Recuerda esto, noches de luz pronto vendrá Aunque arrecíe la tormenta Canta, la tempestad termina Vamos declarando Me gozaré, me gozaré Porque grandes son tus maravillas Me gozaré, porque has sido bueno Porque has sido bueno con mi vida Me gozaré, porque grandes son tus maravillas Me gozaré Ayúdeme a aplaudir al Señor Con toda gratitud No solo con las manos Si no con los pies Venga conmigo así ¡Ejé! ¿Alguien tiene un grito De agradecimiento? Aunque oscurezca el camino Noches de luz vendrán en Cristo Aunque oscurezca el camino Noches de luz pronto vendrá Aunque arrecíe la tormenta La tempestad termina Venga conmigo Me gozaré, me gozaré ¿Por qué? Porque grandes son tus maravillas Me gozaré Porque has sido bueno con mi vida Me gozaré Porque grandes son tus maravillas Me gozaré Cántelo conmigo, me gozaré Me gozaré Porque grandes son tus maravillas Me gozaré Me gozaré Porque has sido bueno con mi vida Me gozaré Porque grandes son tus maravillas Me gozaré Amén Amén ¡Cuántos se gozan en el Señor! Den un aplauso a las maravillas de Jesús ¡Wow!